Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jeffers y obviamente más conocido como Don Tato. Hoy les traigo un super video que sé que les va a gustar y pues ¡corro el video! Super invitado al Thunderdisc del canal Despart Show. Hola, ¿cómo están? ¿Cuándo me vas a decir cómo estás? ¿Habas el pan, pero relajado? Bien. ¿Hablas? Bueno, para el día de hoy les tenemos un super reto. Este fue mi voluntario que quiso, pues, víctima, que quiso, pues, dañar aquí. Pues, el reto consiste en que nos vamos a echar sal en las manos, pues, acá, y pues nos vamos. Uy, se nos dijo que era acá. Y el que pierda... hubiera cumplido otra parte. O sea, tiene contra. ¡Echa, echa, echa, echa pierda, echa pierda! ¡Echa, echa, 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 echa' ¡ibo, boca,ör, ocho, ocho! ¡Echa, echa, echa, echa pierda! En que el otro le puede dar... Manos altos. Manos altos. Tren manos altos. Como quiera, tres dedos, dos dedos ¿Y quién gana? ¿Ah? El que gane le puede dar al otro ¿Pero quién gana? El que dure más con el hielo El que gane es que dure más con el hielo ¿El sal o el hielo? ¿O las dos? ¿Ah? ¿Sale hielo? ¿Se echa hielo? A ver, comienza con mi Tres, que les ponga una Dos, dos dedos a una Sí, uno Tiene que hacer presión ¿Presión? ¡Claro! ¡Presión! 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 ¡No, Nacho, suave! ¡Suave! ¡La madre! ¿Usted no le sale de presión? ¿Cómo que no, bella? ¿No le sale de presión? ¡Sí! Sí, sí, sí ¿Veo? ¿Tiene que trapear o yo? Sí ¿Qué es lo que gana? 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 ¡Ah, no, me pasa! Tres 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 Barbie, vos Parce, se me curó la mano en serio ¿Tres? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!